Vamos a bailar y cantemos todos por favor, que se escucha el saquito Vamos, vamos, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eso, todo el mundo, eso, ya hicieron una bombita por allá, que bonita, esa es la manera, esa es la manera Mis cantantes se me alizan, dice Tablas duras me llevo, cuatro tablas finistas, mi cuerpo vacío ¿A dónde me voy? Tablas duras me llevo, cuatro tablas finistas, mi cuerpo vacío, hermano, a la tumba de vos ¡Qué bonito! Eso, esa bombita, acá hay otra bomba Acá hay otra, aquí, botita, 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 botita A ver, tratamos con fuerza Dice Jugar de las tablas finistas, mi cuerpo vacío, hermano Y a dos llores por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas finistas, mi cuerpo vacío, hermano A la tumba de vos Cuatro tablas finistas, mi cuerpo vacío, hermano Y a dos llores por mí, cuatro tablas finistas, mi cuerpo vacío, hermano Hasta ahí no más molestamos, nada nos llevamos, todo se queda, todo se acaba, por eso ahora cante, cante conmigo. Perdón, te pido a ti, yo te quise sufrir, yo te quise llorar, ya no sufras por mí. Perdón, te pido a ti, yo te quise sufrir, yo te quise llorar, ya no sufras por mí. ¡Qué lindo! Muchas gracias a los que están cantando conmigo, muy amables, gracias. Otra besita. Perdón, te pido a ti, yo te quise sufrir, yo te quise llorar, ya no sufras por mí. Sabes las duras, no llevo tu cuatrón, mi cuerpo vacío, el balón, a la tumba me voy. ¡Ese, mi gente! Así, así. Perdón, te pido a ti, yo te quise sufrir, yo te quise llorar, ya no sufras por mí. Sabes las duras, no llevo tu cuatrón, la verdad, mi cuerpo vacío, el balón, a la tumba me voy. ¡Gracias! 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 Agradecida siempre, han pasado tantos años de música, tantas canciones que hemos hecho y ustedes siempre han sido mis fans, mis fans, mis seguidores. Y ahora estamos aquí, pues, por este acto solidario, nuevamente, muchísimas gracias de todo corazón. Así es que vamos a continuar con lo que estábamos ofreciendo por aquí. Es decir que vamos a cantar la música antigüita, las viejitas, pero buenas, ¿cierto? Esas son las que les gustan, ¿no? Después cantamos la lápida. Ya, muy bien. Entonces, pongo a la maestra para que vaya mi gente. ¡Gracias, adiós! ¡Soy soltera! ¿Dónde están mis solteritos? ¡Todos cantamos con fuerza, por favor! ¡Solo solteritos y solteros! ¡Gracias, adiós! ¡Gracias, adiós! ¡Soy soltera! ¡Dito soy soltera! ¿Qué les importa si me han marcho, si me emborracho con mi plata? ¿Qué les importa si me han marcho, si me emborracho con mi plata? Por esa banda, por la otra banda, la alegría es la que manda, paludia Por esa banda, por la otra banda, la alegría es la que manda, el bonito al final Al centro, al centro, salud Otra vez Al centro, al centro, salud Y aquí están las viejitas, pero buenas Para todos mis negritos Baila Cholito Así, así señor Con fuerza les escucho Me grito Me grito Me grito Si así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte ¿Qué dice? En aquella cordillera En aquella cordillera es debe estar mi recuerdo 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 ¿Dónde están los dueños de casa? ¿Dónde están? El San Pablo del Lago ¿Dónde se encuentran mi gente linda? Eso Ahora Mañana Cuando me baña Tú llores de agua rosa Otra vez Mañana Llorarás cuando me muerda Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muerda Sangre viva y colorada Así Con la canción la dedicamos a todos mis amigos A mis amigas presentes Amigo Amigo Y la cantamos Así Ustedes Amigo 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 De haberme adorado Y lo quise, lo quiero Amigo Amigo Lo quise, lo quiero Amigo Pero se marchó sin despedirse Quiero olvidar y olvidar mi tormento De haberlo querido Con todo el alma Quiero olvidar y olvidar mi destilla De haberme adorado Con todo el alma Amigo De haberlo querido Con todo el alma Amigo Amigo De haberme adorado Palabras que el viento son Y que te dan de los dos Si piques a todas Cariño Y mientes A la Amor Así Parece Fácil Amigo Y más tarde Más tarde Eso es Para ti corazón Traicionero Por tus falsos Fundamentos De amor Y quise otra vez Y recuerdo Los momentos Que vivimos Cuando al fin Me entregabas Tu cariño Nunca supe la maldad Que en ti es confiar Y te fuiste Sin dejarme Una razón Por eso Y por qué Pues todo En ti fue Pero tú No serás Por lo que hiciste Aquí A mi pobre ¿Y dónde están Mis chofercitos? Mis chofercitos Los cariñeros Las mujeres Que manejamos A los carros Y a los hombres Dos dobles Salud 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 Saludita Saludita Eso es Y cantamos con fuerza Con fuerza 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 Escucho por favor Los cariño Los cariñeros Los cariñeros Los cariñeros Saludita Y si no te acoí 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 Me dicen que no te ama Y que me contaron Y ya no quiero yo la vida Ay, si tu amor me pido olvidar Que baile la bombita, que se mueva la bomba, que se mueva la bomba Dice Ven, mi solito, siempre solito Te necesito, ven, mi amorcito Ay, ven, mi amorcito, siempre solito Te necesito, ven, mi amorcito Otra besita, por favor Otra besita, me refiero Escucho Siento que me desespero Desde los gran oído de él ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Me cuéntame? Qué lindo Diga, no quiero yo la vida Soy si tu amor me pido olvidar Baila, baila, mi solito Mi solito, por favor Ven, mi solito, si estás solito Te necesito, ven, mi amorcito Ay, ven, mi solito, si estás solito Te necesito, ven, mi solito, si estás solito Para ti, traicionero Dile a ella que anoche Anoche estuviste contigo Todas las mujeres, por favor Me van a ayudar a cantar esta canción Mujeres, mujeres, mujeres Ahora Cuando estés con el gatín Fuerza Cuando estés con el gatín ¿Qué cosa? Dile 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 ¿Y ahora qué dice? Quiero que decidas hoy, amorcito ¿Qué cosa? Te vas con ella o te quedas conmigo Ya no quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche Mejor será que esta noche Mejor será que esta noche ¡Eso hay gente conmigo, viva, amorito! ¡Eso hay gente conmigo, viva, amorito! ¡Así, así, 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 así! Los que están solitos De horror De esta mala suerte Que me está matando Triste, triste y solitaria Sin padre y madre Que jure mis penas Triste, triste y solitaria Sin padre y madre Que jure mis penas Para todos los que están solitos en esta vida ¿Dónde están los que están solitos? Que lo mejor no son los que van acompañados Eso sí, eso sí ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eso Póngale, póngale cariño, viva gente ¡Arriba! Así, 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 así ¡Eso! Y dice ahora Así Así Cielo Cielo Solo en las cantinas Me vienen sufriendo Mi gran desventura Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Este sufrimiento Esto dice lo siento Cielo Cielo Este sufrimiento Esto dice lo siento Pero si pensabas que te iba a robar ¡Ja, ja, ja! Estás muy equivocado ¡Muy equivocado! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Así! Cielo Y yo te lloraría Cuando te cuiste de mí Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pues no es Y en mi alma ha entrado Un nuevo amor No se va a ser Porque la nada Y aquí me tienes El San Pablo del Ajo Y más que dice antes ¿Dónde están mis silenadores? Decías que le tocó hasta pasión Y fuerte que vía Eras ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor con traición Pero ahora de nuevo A ti me tienes ¿Con qué? Con más fuerza Si te miro ya no sé Ni quién eres Para siempre tu amor Ya lo olvides Pero ahora de nuevo A ti me tienes Con más fuerza y más Si te miro ya no sé Ni quién eres Para siempre tu amor Ya lo olvides Están complacidos con las viejitas Pero bien bonitas, ¿verdad? Qué lindo escucharles cantar A todos ustedes Definitivamente ¿De verdad? Bien Gracias Gracias ¡Gracias!